Bueno, pues mirad cómo está el ficus grande de la rama injertada, que estaba como el culo. De todas formas, si le pongo el fondo blanco, se verá mejor. Sí, mucho mejor. Bueno, con un poco de contraluz, ¿verdad? Bueno, pues mirad cómo está el ficus de la rama injertada. Se llama Yama Midori. Está que se sale la cagada, y cagada relativa, es que... Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Kaeru-En. Hoy voy a hacer una cosa que no se debe, pero tiene su razón de ser. Y es trasplantar este olmo. ¿Por qué? Porque soy un ansioso. Pero también hay otra intención, veréis. Os lo voy a demostrar. ¡Ay, pica en la nariz! Estoy hiper ansioso por trasplantar este olmo a esta maceta. ¿Te imaginas? ¿Qué pasa con este olmo y esta maceta? Que para trasplantar este olmo a esta maceta hay que reducirle el cepillón. Entonces se trata de un trasplante un poco más drástico, ¿vale? Eso sí hay que hacerlo en su momento, aunque yo esté deseando trasplantarlo ya, evidentemente. Lo vuelvo a poner en su sitio y continúo. Por el contrario, este olmo lo tengo puesto allí en la estantería con un botecito de pasta cicatrizante y lo tengo puesto así, más o menos, ¿no? Está aproximadamente así porque va a cambiar su ángulo de plantado. ¿Qué pasa? Que si yo lo estoy regando siempre, el agua evidentemente va a correr hacia aquí. Por aquí no se va a regar bien y puede dar una serie de problemas. Y además, la maceta a la que va a ir es más grande que la que tiene ahora mismo. Por lo tanto, me permite prácticamente hacer un trasplante sin casi tocarle raíces. Evidentemente, las raíces hay que tocarlas para definarlas un poquito, cortar algunas puntas, sanear un poco, pero nada que ver con un trasplante drástico donde hay que reducir notablemente o considerablemente el grueso del cepillón. Entonces, vamos a preparar este macetón. Mirad, esta maceta es una maceta, ¿lo veis? Viene ahí. ¿Sois capaces de leerlo vosotros? Sí, menos mal, porque yo no. Bueno, pues, es una maceta china antigua, no es una maceta japonesa. Es una maceta china antigua. En realidad, las macetas chinas antiguas son más valiosas que las japonesas. Incluso los japoneses utilizan macetas chinas antiguas como si fueran tesoros. Takaramono des, se dice tesoro en japonés. La palabra tesoro es takaramono. Takaramono. Y ya no se te olvida. Memotecnia. Vamos a preparar la rejillita primero. No me he traído alambrito de aluminio. Y en este caso, como vamos a cambiar el ángulo de plantado del árbol, que además tiene una roca en el tronco, pues sí es importante, sí va a ser importante anclarlo. En otras ocasiones no. Pero en esta sí, porque el árbol va a estar tumbado, va a estar inclinado. Entonces no queremos que pierda el equilibrio, que se caiga, que se mueva, ni nada. ¿Por qué ahora este alambre? Porque, oye, David, te podías haber esperado a otoño, que aquí el otoño es más tardío, ¿no? Aquí no es septiembre. A octubre. Aquí ya es noviembre cuando empieza a hacer frío y eso. Pues porque ahora mismo, precisamente, el problema que tengo con este árbol... He cortado cinco y son seis. El problema que tengo con este árbol es que, como seca muchísimo el tiempo que hace, pues necesito asentar las raíces del bonsai. Y siendo un olmo, siendo cádiz, con el posoperatorio adecuado y con el rollo del ángulo de plantado, no solo que me lo pueda permitir, sino que debo hacerlo. Porque si no, ya os digo, se va a secar mucho. Cuando... Esto lo he dicho muchas veces, y la primera vez que lo dije fue en la escuela de bonsai online riego. Cuando en Japón a lo mejor viene el monzón, viene una temporada de lluvia muy grande, lo que hacen para que no se enchanquen los árboles, precisamente, es calzarlo de un lado. Esta masakuni tengo que apretarla. Lo calzan de un lado y lo ponen así para que drene mucho más rápido. Es lo que estoy haciendo con este olmo. Queriendo o sin querer, lo que estoy haciendo es drenarlo mucho más rápido. Y lo último que necesito ahora es que drene mucho más rápido. Lo bueno de este trabajo es que, como va a ser un trasplante muy light, por los motivos que son, pues que el posoperatorio va a ser muy light también. No necesito tener grandes cuidados. Me falta una rejilla. ¿Cuántos agujeros de drenaje tiene esta maceta? Y un alambrito. El posoperatorio, o sea, va a ser un trasplante muy livianito. El posoperatorio va a ser muy ligerito también. También no necesita gran cosa. Y una cosa que me llama la atención de esta maceta, aparte de que es preciosa y tiene una calidad altísima, es muy... Tiene unas paredes también. Mirad los agujeros de drenaje. Mirad el grosor que tienen las paredes de los agujeros. ¿Veis? Es finísima. Es lo que denota que es una maceta de alta calidad. Pues lo que me llama la atención es que tiene un único anclaje. Como si solo se pudiera coger por el centro el árbol. Así que de aquí, bueno, vamos a sacar los dos alambres para el anclaje. Y ya está. No deberíamos tener problema ninguno. Ahí. Vale. Acá da mi kirio. Esta bolsita la he cogido de la nave, de la tienda. De la tienda online. Por si alguien alguna vez ha pensado mal y ha dicho nos está vendiendo el sustrato que no quiere o algo así, no lo sé. Bueno, hubo una ocasión en la que como... Sobre todo en la calama, en el kirio se ve menos. En la calama alguna vez se cuela alguna raicilla porque esto sale de cantera. Hubo alguien que me decía que le había mandado sustrato reacondicionado porque le había llegado con unas raicillas. Pues no. Si fuera sustrato reacondicionado seguramente sería bastante más caro. Y lo que no encuentro hoy, que lo he mirado así un poco por encima y no lo veo, es mi kumade. ¿Dónde está mi kumade? Pues voy a utilizar un cuchillo. Esta maceta creo que tiene labios hacia adentro. Y eso es muy malo. Esta maceta es una maceta de estas de las ollitas súper baratas que a lo mejor vale una piracanta 17 euros o una cosa así pues esta maceta es una maceta de estas de bonsai chino puerco barato. Pero es que me encanta. Y al final eso es lo que prima. Que la maceta sea bonita, que te guste y poco más. Oye, ¿dónde está mi kumade? Me vendría muy bien mi kumade. Es increíble como como ha enraizado este bonsai con lo que era cuando vino. Esta tijera, tijerón, esta cuesta 620 euros. Esta tijera la compré en el Alcampo, en la parte donde venden los botiquines y eso. Es súper barata, es muy guay. Es una tijera de botiquín, de tema de enfermería. Me gustó mucho también y la compré. No sé si costó 4 euros y pico o una cosa así. ¿Por qué no me liberas ya? Esto es lo que pasa cuando uno no trabaja con las herramientas adecuadas. Mi imperio por mi kumade, y aparte no una kumade cualquiera. Mi kumade, que esa la traigo desde Japón. ¡Ah, te encontré! No sé qué pintaba ahí, pero te encontré. ¡Qué maravilla! Trabajar con la herramienta adecuada. ¡Mirad! Cepellonazo. Ahora voy a coger una cubetita. Y aunque el trasplante sea light, lo que no podemos dejar... A ver el mando... Lo que no podemos dejar son estos planos lisos así. Eso hay siempre que desenredarlo. ¿Veis? Hay que desenredarlo para conseguir que los capilares entren en contacto con el sustrato. Mirad que le estoy quitando nada de raíces. Este trasplante hecho en su fecha lo hubiera dejado prácticamente sin raíces. Sin problema, además. ¿Veis? Y lo bueno es lo que os decía antes. Ahora hay que quitarle de aquí arriba un poco. Es que la maceta a la que va es más grande. Y por pena, no hay que plantarlo así. Si no estaría el trasplante hecho ya. Sino que hay que inclinarlo. Y eso es lo que me va a complicar un poquito la vida. Porque voy a tener que descargarlo por aquí. Y por aquí. Aunque hoy lo dejaré muy abrigado por esta parte de aquí. Le estoy quitando solo sustrato. ¿Vale? Las raíces nada. Solo sustrato. Por ahí ha saltado un pez. A ver. Yo no he elegido frente en esta maceta. Pero da un poco igual. A ver. Me lo voy a poner un momentito para mí. Y yo creo que así. Se va a quedar. Me he pasado un poco al menos. Como si. Esta maceta en realidad es un pelín grande para este bonsai. Pero… No, me da igual. A ver. Aléjate. Corazón. Vete para atrás. Fía para atrás. Fía para atrás. Fía. Fía. Ahí. Oh! Esta maceta ahora mismo es muy pesada para este árbol Este menda también es muy pesado para este canal Pero lo que voy a hacer es dejarle esta maceta definitiva forever and ever Y hacer un poco más pesadas las copas del árbol y el tronco irá engordando también O sea que así va que se mata ya Y tengo que centrarlo porque este árbol va a tardar muchos años en volver a ser trasplantado Aunque este trasplante haya sido light, no necesita más Lo bueno que tiene es que lo trasplante yo El anterior trasplante se lo hice yo y se lo hice ya en sustrato de máxima calidad O sea que no necesito hacerle trasplante para... ¿No está la cámara un poco alta a lo mejor? Está un poco... Un poco así, ¿no? A ver... Sí, un pelín más así Y ahora está un poco inclinado hacia un lado Sí Un segundo Qué maniático Man está atacando Ahí No un poco más baja Perdón, perdón Es que estoy malito No un poco más Yo creo que ahí Es que el canal de la escuela Va avanzando Sigue evolucionando Como todos nosotros Y ya hay que poner más atención al detalle Incluso en las tomas para que se vea El frente correcto No queda exageradamente grande la maceta Queda un pelín grande Pero hay que tener en cuenta lo que os digo Pues yo sigo viendo la maceta un poco Claro ¡Ay, qué tío maldito! Ahora sí Es que estaba inclinada la maceta ¡Ay! Ahora sí Qué buen rollo, ¿eh? Qué cosa más bonita Y qué árbol más chulo Vale Ahora esto de aquí Estos detallitos yo también me podría dedicar a hacerlo Una vez que tuviera el árbol terminado de trasplantar, ¿verdad? Para que no se seque Pero bueno Es tiempo Prudencial No estoy jugándome la vida del árbol ahora mismo ¡Ay! A ver que yo lo vea bien No quiero tener que arrepentirme y decir ¡Ay! En el próximo trasplante lo tengo que inclinar un poco más Así está que te quedes Daos cuenta que este árbol Es un árbol recto en principio Y ahora Con este pequeño Cambio de ángulo Y la Reubicación de las ramas Que le hicimos en el último vídeo Pues Ahora ha ganado un poco de movimiento sinuoso Donde Sale hacia este lado Cambia hacia allí El lápice Gira Bueno, el lápice gira El lápice se inclina hacia ese lado Y consigue un contrapeso Consigue un equilibrio No contrapeso El contrapeso está aquí Y consigue un equilibrio Con el Con la Ichi Que la Ichi por supuesto Tiene mucho Que mejorar Pero bueno Ya este árbol se va a quedar aquí Durante mucho tiempo Una pregunta Grítame fuerte Que yo me entere ¿Crees que el árbol Debería estar un poco más Allí Dentro del ángulo O sea Dentro de la ubicación Dentro de la maceta ¿Crees que debería estar más Ahí No Aquí Así está Perfecto Y Que te queques No está muy recto No Está bien Vale, ahora sí Voy a anclarlo por aquí Yo me he podido He puesto las herramientas Más cerca también El anclaje este Desaparecerá Dentro de un tiempo De un tiempo prudencial Prudencial es la palabra de hoy Ahí Ahí Yo No sé vosotros Pero Me maravilla Este árbol Este es un regalo Como vino Y en lo que se está convirtiendo Mirad Lo primero y más importante En este caso Y en el caso De cualquier diseño De cualquier bonsai Es Es coger un buen frente Acércate No quiero decir Que viniera mal Sino que venía Todavía Un poco Como se suele decir Falto de trabajo Mira Lo que os digo siempre De lo bueno De la Kadami y el Kiryu No tengo por qué Echarle a Kadami y Kiryu Nuevo Puedo aprovechar este Aunque es verdad Que debería Tamizarlo Bueno, pues voy a echarle nuevo Ese lo tamizaré Y lo No, lo tengo aquí Y lo prepararé Para otro bonsai Pero vamos Que la Kadami y el Kiryu Se reciclan Se limpian Se le quitan Lo que decía antes Los restillos de raíces La piedrecita Lo que traigan Y ya Lo puedes utilizar Que además Como La Kadami tiene una gran capacidad De retención de nutrientes Pues Te vas a llevar El sustrato con solera Ahora A palillar Y ya Este árbol No voy a tener Que tenerlo No voy a tener Que tenerlo No voy a tener Que mantenerlo Inclinado Y lo voy a poder Regar desde arriba Como un árbol normal Y va a desarrollar El nevaris Con total normalidad Ya va a hacer Un nevaris plano El otro árbol Que quiero trasplantar Ese se tiene que esperar Ya Muy a mi pesar Al Al momento Idóneo Este es una Seguridad Y aparte Es lo que os digo La maceta en la que entra ahora Es más grande Que la que tenía antes Lo que le hemos quitado a raíces Es Esta maraña Que tenía Así alrededor Y ya está No tiene ningún problema No tiene ningún peligro Eso sí Aunque el trasplante Haya sido muy 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 light Ahora no lo puedo poner Donde estaba el sol Ahora tengo que ponerlo Protegido del viento Protegido de corrientes de aire Y protegido del sol directo Lo voy a poner en un sitio Donde le va a dar el sol directo A las 8 de la tarde ya A la tarde Que es un sol muy tenue Y muy suavito Yo tenía aquí a mano también Que ahora no lo veo tampoco Un cepillo de fibra de coco Y esta parte de aquí Que es la que antes Este árbol Estaba plantado así Pues esta parte de aquí Que queda un poquito Más expuesta Lo que voy a dejar Hacer es Aunque no va a quedar bonito Pero Esto ahora mismo No se hace por Estética Sino por Vamos a decir por seguridad No por salud Lo que voy a hacer Es dejarlo así Muy abrigado Pregunta típica Que estáis pensando ahora mismo Y si le ponemos Un poco de musgo Que eso es muy japonés También lo de ponerle Un poco de musgo El musgo va a aguantar Más humedad que el resto Del sustrato Entonces es normal Que os encontréis Las raíces subiendo Y enraizando En el sustrato Normalmente cuando se hace Un trasplante Y las raíces se quedan Muy expuestas Porque por ejemplo Se pasa un bonsai De una maceta de entrenamiento A una maceta de exposición Que es mucho más bajita Para por ejemplo un arte Se le pone Una capa de musgo Esfagnum encima Porque las raíces Han quedado muy expuestas Muy cerca de la superficie Temperatura Se queda Lo que sea aire Pues todo Le puede perjudicar En este caso no En este caso Lo único es Que estas raíces Aquí han quedado Un poco más expuestas Y bueno Pues yo quiero Que no se sequen Y ya está Que va Bueno Mi escobilla de fibra de coco Está aquí No quiero Cepillar mucho La verdad Prácticamente nada Aquí no voy a tocar Porque quiero Dejar esa montañita Horrible Para que Las raíces esas No se sequen No se sequen Y oye Vamos a proceder Al riego Y a dejarlo ya Que está Estoy súper Torpe Que te quede Recoge aquí Un poquito Y riego Le voy a hacer Un riego Ahora mismo Así Flojillo Voy a echarle Nada más que un poco De agua Para Que no se seque Para mojarlo Porque es que ahora Me tengo que poner A regar Ya con la lanza De riego En condiciones Así que ahora Con la lanza De riego Vomitará Agua De momento Bueno Está saliendo ya El agua limpia Por los agujeros De drenaje O sea que con esto Ya prácticamente valdría Pero como yo soy Un poco cafre Estando agua Pues le voy a echar Bastante Bastante más Y esta es la parte Que quedaba más expuesta Que es la que os digo Que aquí si es interesante Que se quede más cubierto Ya con el tiempo Dentro de un mes Dos meses Sin prisa Ya iré quitando De ahí el El sobrante este La montañita De abrigo De sustrato Para que Esas raíces Vayan quedando más expuestas Que además Eso les va a ayudar A lignificar Y a engrosar Y va a hacer un nevari Muy espectacular Al menos Por ese lado Si el nevari Por ese lado Queda un poco más Lo que llaman La garra del águila Que queda un poco más Así por allí Y por el otro lado No evidentemente Por el otro lado Tiene la roca No puede tener nevari Pero es que además Así daría Como el árbol Tiene una pequeña inclinación Creo que está un pelín doblado A ver Ya os digo Maniático Más o menos Pues Así daría la impresión De que el árbol Que tiene un poco más de peso aquí Se está agarrando más fuerte allí Así daría una sensación De agarre Espectacular Vamos a cortar Vamos a cortarle Este brotecito largo Que tiene aquí No voy a pinzar El O sea No voy a desfoliar No voy a descargar mucho El árbol El pinzado El pinzado Estoy fatal El trasplante Ha sido tan light Que ni siquiera hace falta Descargarlo mucho de arriba Ni nada De nada Un abrazo Espero que os haya gustado Esto sigue un poco doblado Estoy maniático Ahí A ver ahora ¿Qué he hecho? Le doy una patada al trípode Un segundo Que estoy para que me encierren Un pelín más Ah Ahí a lo mejor Sí Ahí Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!